Bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daph Yomi, por la forma porque si no el vídeo no queda bien en YouTube. Hoy, B'drach Hashem, ya estamos aquí para estudiar la página 88 del tratado, que es la última página y por eso estamos aquí reunidos en el B'dnidrash con nuestro Siyum, nuestro Siyum Maseje. Bueno, hemos estado durante 88 días, vamos a estudiar el Siyum de hoy, de mi señor tío, don Néstor Salama, va de Clara, y si alguien más quiere unir. Y todos los demás enfermos de Israel, que nuestras palabras sirvan para el mérito de su curación. Hemos estado estudiando estos 88 días, el Maseje de Yomá. Yomá hace referencia a un día en particular, que es el día de Yom Kippur. Bien. Y la verdad es que todos... El servicio de... ¿Cómo se compaginaba? El servicio divino de todos los días, de todos los días en la B'dnidrash, junto con el servicio divino específico de Yom Kippur, el servicio de Yom Kippur en sí, comentaba con el toro que el Kohen tenía que sacrificar, que era su toro que él tenía que traer, ponía las manos encima, hacía biduy, expresaba sus transgresiones. Después, el toro de todo el pueblo de Israel, cómo el Kohen Garó tenía que hacer... Ahí hay. ¿Cómo tenía que hacer el sorteo? Ah, ahí no. Está bien. El sorteo para... Entre los dos corderos, entre los dos cabritos, que uno iba a ser mandado al desierto, a la Azazel. Y vimos cómo funcionaba todo ese proceso de enviarlo a la Azazel, quién lo tenía que mandar, cómo tenía que caer por el barranco, qué se hacía con el hilo que se había atado sobre él. Y el otro cabrito que era sacrificado para que su sangre fuese vertida en el altar y rociada dentro del Kodish Akodashim. Cómo el Kohen Garó en este día entraba dentro del Kodish Akodashim, por qué camino entraba, si entraba por el sur, si entraba por el norte. La diferencia entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash, que en el primer Betamigdash había un muro, y en el segundo Betamigdash había dos cortinas. Entonces tenía que entrar por la cortina, por el lado norte, girar hacia la derecha, bajar hasta el lado sur, luego volver a girar, y así es como entraba primero con la pala, con las brasas y con el Ketore, después con la sangre, cómo rociaba. ¿Qué significaba aquello de Ajad le mala, Besheba le mata? Bien. Bueno, todo esto nos suena porque, a fin de cuentas, todo esto que estamos contando lo hacemos en Yom Kippur, en el Musab. Cuando estamos repitiendo el Musab de Yom Kippur, hay una parte que de repente se abre el Arona Kodesh y se empieza a contar todo lo que era el Cedera Abodá de Yom Kippur. Bien. Y cosas muy interesantes que hemos visto sobre el Parojet, cómo era el hecho de rociar la sangre, y traían una prueba del Parojet, que lo habían visto en Roma. Cuando habían ido a Roma, habían entrado en los tesoros de Roma, y ahí habían visto las manchas de sangre del Paro de Yom Kippur en el Parojet. Dice, ¿cómo sabías que eran de Yom Kippur y no era otro que se sacrificaba así? Dice, porque estaban en orden. No estaban dispersas, sino que estaban en orden. Bien. Entonces, bueno, la verdad es que toda esta primera parte, a mí, yo me acuerdo cuando estudié las Mishnayot de Yom Haft, fue algo que me apasionó, porque realmente pones en lo que es el día de Yom Kippur, que haces el Musab y lo lees con las palabras de la Mishná, y este repaso histórico, y todas las cosas que se aprende de ello, es apasionante. Pero llegamos al último capítulo. El último capítulo se llama Yom HaKippurim. Y ahí empieza a hablar sobre nuestro Yom Kippur hoy en día. Nosotros hoy en día, lo esencial del día de Yom Kippur, empieza nuestro octavo capítulo hablando de todas aquellas cosas que tenemos prohibidas en Yom Kippur. Lo que se llaman los Hamishah e Inuim. Las cinco cosas por las cuales nosotros nos apliquimos y nos privamos en Yom Kippur. Trae una discusión muy interesante sobre el tema de que la comida y la bebida, la forma en la que la Torah prohíbe comer y beber no es la misma forma en la que prohíben el resto de la Torah. Por lo tanto, a la hora de comer para transgredir la prohibición de comer en Kippur, es una medida diferente al resto de medidas en la Torah. Una persona que come kazai de cebo de un animal, transgrede. Pero si una persona come kazai en Yom Kippur una patata frita, no se llama que comió la cantidad prohibida. Tiene que ser lo que se llama kakotebet, como un dátil. ¿Bien? Que es un poquito menos de 54 gramos. ¿Bien? Y solamente realmente la última página y media nos está hablando de algo que es lo más importante de todo Yom Kippur, que es la teshuva. O sea, la teshuva no aparece en toda la masaje más que al final. ¿Bien? Entonces nos están hablando sobre la importancia de la teshuva, por supuesto, como si la teshuva es indispensable para que Yom Kippur expíe o Yom Kippur limpia de por sí. ¿Bien? Sobre eso hay también una discusión. ¿Bien? Y así llegamos a... Estamos llegando entonces ya al final cuando nos está hablando de cómo funciona la teshuva en sí. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer la teshuva? Y ahí es donde entra el otro ingrediente que es también lo que el Rambam trae cuando habla de las leyes de Yom Kippur o del Hosh Teshuva, perdón, que nos habla sobre justamente el biduy. ¿Bien? El biduy es el ejercicio a través del cual nosotros llegamos a la teshuva. ¿Bien? Muy bien. Entonces ayer estuvimos viendo eh... estuvimos viendo justamente cómo era todo lo que son las teshilos de Yom Kippur. ¿Sí? En Yom Kippur sabemos que tenemos que hacer cinco teshilos y nos dice y en cada una de estas teshilos mitpalel o mitvadell. Mitpalel o mitvadell. Es decir, hace la teshila de Arbit en Yom Kippur por la noche y hace biduy con ella. Hace la teshila de Shafri y hace biduy, musaf y biduy, minjá y biduy, neilá y biduy. Y ahí es una discusión que nos puede sorprender porque ahí discuten sobre qué es la teshila de la neilá. Para nosotros la neilá que es es el último momento cuando todo el mundo está en el momento culminante de Kippur. Según la opinión de Shmuel, si no me equivoco, la neilá no es nada de esto. Simplemente la neilá es en el momento en el que nosotros decimos Vanaknu Jatanu. No, perdón, Maanu. ¿Qué somos nosotros? Es decir, el último biduy que nosotros hacemos al final del día es el momento en el que nosotros venimos a decir Maanu, Mahayenu, Mahasdenu, Mahitkotenu. Esto se llama la neilá. Bien, neilá viene derecho de cerrar. Rashi explica que dice que según el Yerushal son dos posibilidades. O que es el momento en el que se cerraban las puertas del Betamikdash o que es realmente el momento en el que se cierran las puertas del cielo. Bien, entonces, esa es la discusión. Lo que es sorprendente es que Shmuel es una mora. Y todo lo que todos los Tanaim, nadie trae ninguna discusión según su punto de vista. Él está totalmente solo en ese punto de vista de que la neilá no es una tefilá. Entonces, ¿cómo es posible? Shmuel, hasta Shmuel, todos los demás Yehudim del mundo, ¿qué es lo que hacían en Kippur? O sea, no hay ninguna prueba de que nadie hiciese algo diferente a una tefilá. Y sin embargo, Shmuel está solo diciendo no, no es una tefilá, es que nosotros hacemos bidhuy en este momento. Bien, bueno, entonces, entramos a, donde nos quedamos ayer, dice, Amar Rab, Amar Rab, tefilá neilá poter et shel arbi. Dice Rab, la tefilá de la neilá hace que la persona esté exenta de hacer arbi. Al acabar Kippur y al rezar la neilá no hace falta acabar arbi. Bien, bueno, ¿por qué? Realmente porque estamos cansados y queremos comer, ¿no? Entonces, dice, Rab letame. Dice Rab, ¿por qué dice esto? Porque sigue su opinión. ¿Cuál es su opinión? Que la neilá es una tefilá que está de más. De que van de chalele, tú lo sabes y puesto que ya rezó una vez en la noche, ya no necesita volver a rezar. ¿Sí? De aquí vemos que Rab opina que la neilá se hace cuando ya acabó Kippur, cuando ya llegó la noche. ¿Bien? Pregúntale a Amar Rab, dice, y así dijo Rab realmente. De Amar Rab, así dijo Rab, Rab al-Ajá, que libre a Omer tefilá terbi-reshut. Y dice, Rab sostiene, como aquel punto de vista en Masajet Berahov, que dice que la tefilá de Arbit es un reshut. Es decir, tenemos la obligación de hacer shakrit, la obligación de hacer min-ha, pero Arbit es reshut. ¿Bien? Rab al-Ajá no queda así, tenemos la obligación, cuando mandemos el mensaje todos los días, por favor, respondan que van a venir a Arbit. ¿Bien? Entonces, dice, ah, por eso dijo esto Rab, perdón, si Rab dijo que es reshut, entonces, ¿cómo puede venir Rab y decir, si retaste ya una tefilá en la noche, estás patur? El lenguaje de patur quiere decir que tienes una obligación, pero ya saliste de ella. Entonces, si Rab piensa que es reshut, no es obligatorio, ¿cómo puede decir que estás patur? ¿De qué estás patur si nunca estuviste obligado? Entonces, dice, ¿cómo puede ser que Rab dijo eso? Dice, es decir, Rab dijo esto para aquellos que dicen que es una obligación decir Arbit. Si decir Arbit es una obligación y ya restaste una tefilá en la noche, entonces ya no te hace falta volver a decir Arbit. Muy bien, trae otra pregunta a la llamada, dice, así preguntamos de una veraita, or de Yom HaKippurim, la víspera de Yom HaKippur, es decir, la noche donde comienza Yom HaKippur, dice la mirada con siete verajot y hace bidul. La mirada de Shachrit tiene siete bendiciones y bidul. Moussaf Sheva o Mitwadel, sí, lo mismo, Moussaf, Banehila mitpalel Sheva o Mitwadel, no sabemos dónde pasa Michala, ¿verdad? Sí, la nehila tiene siete yate bidul y dice Arbit, es decir, ya la salida de Kippur, mitpalel Sheva meen Shomone Esre, es decir, ¿qué va a decir? Va a decir siete verajot, normalmente ¿cuántas verajot debería decir en Arbit? Diecinueve, ¿sí? Dice no, dice las tres primeras, las tres últimas y en medio, como ya hemos pasado todo Kippur y estamos cansados, el público se va a cansar, ¿cómo vamos a decir ese Arbit? ¿Cómo decimos Arbit de la salida de Kippur? Vamos, vamos, corre, corre, que quiero ir a comer, ¿verdad? Y hay que hacer bicata lebaná y hay que hacer un montón de cosas si no te entretengas. Entonces dice que se hace la verajá de Javinenu, si en Maseja el verajot estudiamos que hay una cosa que se llama una tefilá que es una verajá que es el resumen de las trece verajot intermedios. Entonces dice, ¿sabes qué? En lugar de hacer un Arbit que va a estar un poquito así rápido y mal dicho, di tres, tres y avinenu y tira para adelante. Dice él, él dice, se retan diecinueve verajot dieciocho verajot enteras, ¿por qué? Mi penes estarí lomar abdala vejone nadad. Es decir, cuando acaba Kippur hay que hacer abdala y el abdala la primera vez que se hace es dentro de la amida. Entonces no podemos decir abinenu el resumen y además dentro del abinenu del resumen la abdala. Entonces hay que decir todas las verajotas para poder hacer la abdala en la amida. Dice Tanaé. En realidad esta es una discusión entre los Tanaé de Tania que tiene una breita kol, hay abete bilot toblín, quedarkán, bello maquipurín. Toda aquella persona que tiene la obligación de hacer tebilá y le cayó la obligación en Kippur, hace tebilá de manera normal. Ah, pero está prohibido lavarse en Kippur. Da igual porque no se lava por placer, se lava por misbah. Entonces todos los que tienen que hacer tebilá hacen tebilá. ¿Quiénes son, por ejemplo, Nida, Bello Lede, Toblot, Sedarkán, Belel, yom a Kippurín? La mujer que está en Nida que completa su periodo de purificación y justo el final del séptimo día es Yom Kippur, a la noche va a mi normal la mujer que dio a luz igualmente Valkyrie, una persona que vio una secreción de su cuerpo, ¿sí? Que normalmente tiene prohibido estudiar Torah, tiene prohibido rezar, ¿sí? puede hacerte tebilá todo el día hasta la minjá. Ay, ¿por qué hasta la minjá? Sabió, si discute y dice, ¿no? ¿Cuál hay un culo? ¿Por qué? La discusión aquí ¿cuál es? Dice, si, ¿por qué esta persona que es Valkyrie tiene que hacerte tebilá? ¿Para poder rezar? Muy bien. Entonces, cuando llega a minjá, ¿qué es lo que queda por rezar? Nehilá. Entonces, según la opinión que dice que la nehilá es en la noche, no tiene motivo para hacerte tebilá en Yom Kippur. Entonces, solamente puede hacer tebilá hasta la minjá. Pero según la opinión que dice que la nehilá es dentro de Yom Kippur, pues también puede hacer con la yom Kuló, como dice Rabiyoshi. Bien. Urminu dice, ¿cómo puede ser que Rabiyoshi dijo así? Tengo una contradicción de otra veredad de Rabiyoshi. Dice, Azab, Azabá, Metzorá, Metzorá, todas las personas que tienen que hacer tebilá. Uboelida, la persona que cohabitó con una mujernida, Kutemenet, la persona que se impurificó por un muerto, Toblin, que dar cambe, Yom Kippurim, hacen tebilá de manera normal en Yom Kippur. Nidabe Yoledet, la Nidayla Yoledet, la que dio a luz, Toblot, que dar cambe, lelel, Yom Kippurim, incluso que sea la noche de Kippur. Va al Kerí, Tobel, Beolezco, la Yom Kuló. El que vio Kerí, sale, va al Mikveh todo el día. Rabiyoshi Yomer, Minaminjá, Olmala, en Yajol, a partir de la Minaminjá en adelante ya no puede hacer tebilá. Pero me acabas de decir que Rabiyoshi dijo que todo el día entero podía hacer tebilá. ¿Sí? Dice lo Kashi, no hay dificultad. Ha, de sale, de Filadmeilá. Ha, de lo sale. Es decir, en una veredita está diciendo que ya dijo la nehilá, y en la otra veredita está diciendo que todavía no dijo nehilá. Ah, pero entonces me está diciendo que Rabiyoshi y que otro le copina que la nehilá es en el día, no es en la noche. Pregunta la cámara, y de sale, May Tamayu de Rabanán. Entonces, si ya restó la nehilá, ¿por qué los sabios vendrían a decir que no? Que no hace falta hacer tebilá. Responde lo que malá, que estaba Rabanán, tebilá, bisman a mitzvá. Entonces, aquí nos trae otra discusión. Hablando de la primera discusión sobre cuándo la nehilá se está en el día de Kipur o después cuando ya acabó, entramos en otra discusión que es si la tebilá, cuando una persona tiene que ir al mitzvá por mitzvá, la tiene que hacer en su momento obligatoriamente o si hay algún impedimento, lo puede mover al día a otro momento. Entonces dice, porque los sabios piensan que tebilá bisman a mitzvá, ahora dice Miklal de Rabi Yossi sabat la mitzvá. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que Rabi Yossi piensa que no es mitzvá, que hacer la tebilá en su momento no es la mitzvá en sí. Ve a Taña, si se enseñó una veredita, aresha yasham, Shem, una persona que por algún motivo tenía escrito en su piel el nombre de Hashem. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona no se puede lavar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se lava? Se borra el nombre de Hashem, está prohibido borrar el nombre de Hashem. Así dice el versículo de la Torah, Lota asun ken, Hashem elok eshem, dice, eliminarás la idolatría, pero no harás así al nombre de Dios. Entonces, esa persona no se puede lavar. ¿Bien? Entonces dice, aresha yashem katubal besaro, aresha yasham katubal besaro, no se lava ni se unta aceite. Beloya amot bimkona matino, pero tampoco puede estar en un lugar donde haya inmundicia, porque está llevando el nombre de Hashem a un lugar donde no es adecuado. Pero si le apareció la oportunidad que tenía que hacer en una tebila de mitzvah, como todos estos casos, el mesorah, el valkeri, ¿sí? Tiene que hacer la tebila. ¿Qué hace? Koreja la abgemi, ve yorebe tober, ¿qué hace? Envuelve un vendaje alrededor del nombre de Hashem y se mete al mitzvah. ¿Sí? Los problemas que surgen de esto, si es jazizah, si no es jazizah, si está haciendo tebila con algo, alguna prenda sobre él, no vamos a ver entrar en él. No es aquí el lugar. Rabi Yossi, Yomer, yorebe tober, que darco. Rabi Yossi, dicen, no hace falta que se meta. ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque Rabi Yossi, ¿qué es lo que tiene miedo? De que la persona tiene que ponerse este vendaje. Ay, si no tiene, ¿qué va a decir? Bueno, ¿sabes qué? Voy a venir mañana. No, pero la tebila tiene que ser mitzvah que se haga en su momento. Entonces, ¿qué vemos? Que Rabi Yossi opina que la tebila es mitzvah. ¿Cuál es la condición que pone Rabi Yossi? Que cuando está en el mikveh, que no se frote, porque ahí, ¿cuál es la diferencia? Rabi Yossi dice, ¿sabes qué? Ante el no entrar al mikveh en su momento y que eso provoque que se borre el nombre de Dios. Tú no estás haciendo la acción, tú estás solamente provocando. Pero si tú frotas, tú activamente estás borrando. Esa es la diferencia. Es decir, entonces aquí vemos que Rabi Yossi está diciendo que la tebila en su momento es la mitzvah. Y eso es la discusión. Dice, hay Rabi Yossi bar Yehudah. Y dice, no. Lo que pasa es que estamos entendiendo más la cosa. Hemos mencionado a Rabi Yossi y hemos pensado que es el mismo en todos lados. Pero uno es Rabi Yossi bar Yehudah y el otro es Rabi Yossi bar Jalafka. El Rabi Yossi habitual. ¿Sí? Rabi Yossi bar Yehudah tenemos una prueba. Dice, hay una discusión bastante complicada sobre una mujer que abortó y no se sabe cuándo es exactamente su fecha de aborto. Entonces tiene que contar una serie de días de duda de si es cuando se completa su periodo de purificación o no. Según Bechamay son 95 días según Bechamay son 35 días. ¿Qué es lo que dice Rabi Yossi? ¿Sabes qué? No hace falta cada tebila todos los días. Es suficiente con que el último día de todo el proceso con cada tebila sería suficiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos viendo? Dice, ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Según Rabi Yossi Rabi Yossi bar Yehudah la tebila en su momento no es misba pero según Rabi Yossi el primero que dijimos ¿Sí? Para él sí es misba. Tanur Rabanan ya no sabes una verdad Harroel Kerib Yom Akipurim Yorel Betovel la persona que tuvo Kerib dijimos que tuvo una emanación de su cuerpo en Yom Kipur hace tebila y por la tarde por la noche se flota bien ¿Por qué? Para que no haya ninguna jazita ¿Sí? Pregunta a la llamada ¿Sí? ¿La eres? ¿Realmente? ¿Qué me dice la noche? Cuando ya acabó Kipur ya se metió en Mikveh ¿Qué me va a servir ahora que se flote? Dice, no el aema di más bien es decir antes de que empiece Kipur lávate bien para que no haya ningún nada en tu cuerpo en caso de que tengas que ir al Mikveh que no haya ninguna ninguna cosa intermedia entre el agua y tu cuerpo Tane 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 Perdón Tane Tana Kameh de Rav Nachman Así se enseñó delante de Rav Nachman Harroek Keri Beyoma Kipurim Abonotab Majulim La persona realmente que tiene este tipo de de emanación en Yom Kipur se le perdonan sus pecados ¿Sí? Pregunta la Gemara Beatania ¿Pero cómo puede ser? Si dice en otro lugar en una veredad Abonotab Sidurín Es decir que sus pecados están dispuestos están listos ¿Sí? Dice Mai Sidurín ¿Qué significa Sidurín? Sidurín Limahel Están listos para que estén perdonados preparados para Sanad Abed Abed Ishmael Así se enseñó en el vered de Rabí Ishmael Harroek Keri Beyoma Kipurim La persona que ve Keri en Yom Kipur Yidak Kolashanakula Que se preocupe durante todo el año ¿Por qué? Porque hemos dicho que en Yom Kipur hay que abstenerse de cinco cosas Comer y beber Lavarse untarse cremas calzar cuero y tener relaciones sexuales ¿Bien? La señal que parece ser que se están dando aquí que es Es decir ¿Sabes qué? No me interesa lo que estás haciendo No me interesa lo que te estás privando por mí Tu vinuy no me interesa Es como el ejemplo que traemos de la sukkah Vamos a empezar el masaje sukkah ¿Verdad? Mañana Dice Dice Cuando en sukkot llueve es como si fuese una mala señal ¿Por qué? Porque es como que tú te preocupas en construir la sukkah en hacer todo y de repente viene Hashem y te dice ¿Sabes qué? No quiero ir tu sukkah No entres porque está lloviendo Entonces lo mismo pasa aquí Hay cinco cosas que hay que tirar De Shammai no te pueden obligar a vestir fuera porque no te pueden hacer aparecer zapatos de cuero en tus pies De Shammai no te pueden obligar a comer De Shammai no te pueden obligar De Shammai no te pueden obligar a untarte cremas y te pueden obligar a alabarte ¿Verdad? Bueno te podrían tirar un cubo de agua no pero te pueden obligar entre comillas a tener una relación ¿No? Es decir de tu cuerpo sale lo mismo que sale cuando tienes una relación entonces es como si el Shammai te dijese ¿Sabes qué? No me interesa tu Inus entonces ten cuidado todo el año ¿Sí? Te tienes que preocupar Ahora dice Pero si durante todo el año no le pasó nada entonces es lo contrario Al contrario le dicen te aseguran que tienes parte en el mundo venidero ¿Por qué? Porque la lectura es otra Dice ¿Sabes qué? No es necesario que hagas Inui No es que no quiero sino que tienes tantos méritos que no es necesario siquiera que hagas Inui Es decir tienes que saber que en ese momento todo el mundo entero tiene hambre no está hablando de hambre de comida sino hambre de su deseo Beusadea y él ya tuvo ya tuvo el mismo placer que podía haber tenido que Atarabdimi Amar cuando vino de Atarabdimi dijo Sage Umazge perdón Es decir es esta persona que vio Keri en Yom Kippur se le alargan sus días y ve muchos hijos e hijas ¿Por qué? Dice el así que lo aprende del versículo que dice La persona que ve que ve si miente se le alargan sus días Vamos a hacer el ceder del del Siyom No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.